Pues me temo que estamos como para ir pensando en el momento en el que pase la pandemia. Ernesto Feito Martínez, director del restaurante Ferreiro, déjenme que dé la dirección además, Aviador Zurita 32, si conseguimos ayudar a que vaya más gente, pues encantadísimos. Don Ernesto, ¿cómo es la situación que están viviendo ustedes en estos momentos? Muy buenas tardes, ante todo. La situación es penosa, de verdad, es penosa. Nada de lo que ha dicho la señora Calviño es verdad. Otra vez nos están tomando el pelo, otra vez nos están engañando, como una vez más, que nos está haciendo este gobierno, que es un desgobierno, permítanme lo que es así, porque esto es de verdad lamentable. Nos están llevando a un callejón sin salida, sobre todo a la hostelería. Estamos teniendo... Ahora, ahora le escuchamos bien, Don Ernesto. Ah, perdón, perdón. No, que habíamos tenido ahí un pequeñito corte, no se preocupe. Ah, pues le comento de nuevo, que nos están llevando a un callejón sin salida. Nunca más lejos de la realidad de lo que dice la señora Calviño, una vez más nos están engañando y nos están mintiendo, en este caso como en otros muchos. Este gobierno, de verdad que es un desgobierno, nos está mintiendo y nos está llevando por un camino fatal. O sea, la hostelería está muy tocada, muy tocada. Esta semana han caído cinco restaurantes que yo conozca. Uno de ellos es el restaurante más emblemático que teníamos en Madrid, que es Zalacain. ¿Zalacain ha caído ya, Don Ernesto? Ha caído ya, sí. Ha cerrado las puertas, ha hecho concursos de acreedores. Bueno, por ese camino vamos a tener que hacerlo muchos, porque no tenemos ayuda de nadie. O sea, no tenemos ayuda de nada. ¿Qué situación, con respecto a facturación o con respecto a clientela, en qué situación se encontró a usted antes del coronavirus y en qué situación se encuentra ahora? Nosotros estamos facturando exactamente, más o menos, entre el 25 y el 30% de la facturación que hacíamos el año pasado en este mismo mes. ¿Con el 25 o el 30% usted puede mantener el negocio, puede mantener el empleo? No puedo mantenerlo, no puedo mantenerlo. Y aún tenemos gente en el ERTE que, desgraciadamente, pero ya la Seguridad Social corre por nuestra cuenta al 100% y no tenemos ayudas. Y ya te digo, la mitad de la plantilla está en ERTE y la otra mitad estamos trabajando. Repita ese mensaje, Ernesto, porque yo creo que es importantísimo que la gente sepa dónde han quedado las supuestas ayudas. Es decir, ustedes ya tienen reincorporada la mitad, pero sin embargo están pagando cotidaciones por el 100%. Por el 100% de toda la plantilla. De los que están en ERTE y los que están fuera. Cuando usted escucha, Ernesto, que en Alemania el 75% de la facturación previa al COVID se le está pagando a determinados negocios, en concreto, por ejemplo, como el suyo, si estuviese en Berlín, ¿qué siente? ¿Qué le parece? Pues siento una envidia terrible. Una envidia terrible. Es que tenemos en España, no tenemos ayudas de nada. O sea, se están cargando, se están esperando que caigamos todos ya. O sea, no nos cierran ya más porque no pueden. O sea, tenemos un gobierno que de verdad está haciendo lo posible para que nos vayamos todos al paro. Autónomos, trabajadores, lo estamos pasando francamente mal. Pero mal, muy mal. Don Ernesto, ¿usted cree que hay un plan? ¿O que sin más van pasando los días día a día? ¿O que tienen una agenda? No hay ningún plan. Este gobierno no ha preparado ningún plan. No hay plan A, ni plan B, ni plan ninguno. No tienen nada. No hacen nada más que mentir día tras día. Y aquí el señor presidente, pues a tirar de largo, a mirarse, mucho movimiento, muchas vacaciones, pero para ellos. La empresa ni la miran. La empresa, sobre todo la empresa pequeña, como somos los restaurantes, que tenemos 8, 10, 12, 15, en el caso mío 18 trabajadores, pues ni nos miran, o sea, ni nos atienden, ni nos miran. No tenemos ayudas de nada. Sí, lo que pasa es que su sector o su tipo de empresa, ese tipo de empresa de 15 personas, de 16, de 18, ese tipo de empresas en España constituyen el 98% de todo nuestro tejido empresarial. Sí, así es. Y somos los que pagamos los impuestos, los que pagamos todo, pero en este caso no nos están mirando para nada, o sea, para nada. El otro día, Ernesto, dábamos los datos comparados del dinero que se había empleado en cada uno de los grandes países. Poníamos el de España, poníamos, por ejemplo, el de Francia. En Francia se ha destinado el doble, literalmente, de dinero en ayudas empresariales, el que se ha empleado de verdad, no el que se ha anunciado. En Alemania, tres veces más. En Reino Unido, el doble. En Italia, más del doble. ¿A usted le parece normal que en estos momentos alguien hable de escudo social en España y tenga estos datos? Pues es que me da ganas de reírme, de verdad. Es que hay cosas, cuando estás escuchando las diferencias en ruedas de prensa que da el gobierno, que da el presidente, que da un ministro, que da otro ministro, es que te dan ganas de ir y decirle, pero vamos a ver, señor, ¿cómo miente usted tanto? ¿Cómo dice estas mentiras tan gordas? ¿Por qué nos miente tanto? Sabemos que está todo mal, que sabemos que no hay dinero, pero hombre, por favor, repártanlo ustedes bien como Dios manda. Es que esto es un simple... Además es que, bueno, bueno, no hay por dónde cogerlo. Esto no hay... Usted lo decía antes, o ustedes lo decían antes. Viene la segunda ola, ni estamos preparados para la segunda ola, ni estamos preparados para la primera. Aquí se cargan a todo el mundo. Todo el que se salte la ley, se lo cargan. Todo el que diga algo, se cae mal y a la cuneta enseguida. O sea que esto estamos... Nos han engañado con las mascarillas, quien nos ha engañado con toda la gente, el comité de expertos... El falso comité, sí. No hay por dónde cogerlos, o sea, de verdad que esto es lamentable. Don Ernesto, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su testimonio. Déjeme que le haga publicidad a todo lo que les podamos ayudar, ya sabe que lo haremos. Muchas gracias a ustedes. En el restaurante Ferreiro, en Aviador Zurita 32. Un abrazo muy fuerte, Ernesto. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.